Entonces, Valentina, Laura y Eva, cuando ustedes quieran, es todo de ustedes la sesión. Sí, Camila, de verdad, esperamos que hoy sea una sesión muy buena, tanto para ti como para todos nosotras y con nosotros. De verdad, es un orgullo tenerte, has hecho cosas sorprendentes y bienvenida a la clase. ¿Ustedes quieren que yo comience la presentación o ustedes quieren comenzar con su presentación primero? No, nosotras tenemos una presentación como para presentarte más o menos, y ya luego es la de las diapositivas. Vale, pues, perfecto. Entonces, bueno, esto es más que todo para todos, porque pues, más que todo se pone un poquito más. Pues, Camila es economista de la Universidad Nacional, hizo su pregrado en la Nacional, se graduó en el año 2010, y pues, durante su pregrado fue docente de varias materias, teoría de la firma, actualidad económica, macroeconomía, introducción a la economía, y también hizo parte del grupo de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Su maestría la hizo en Economía, se graduó en el año 2011 en la Universidad de París. Su doctorado lo hizo en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, se graduó en el año 2018, y como formación complementaria, pues, tenemos que ha hecho varios cursos de corta duración en la Universidad de Duke y de Science Poly. Bueno, ahora, pues, como vimos, sus expertistas enfocan en Economía, en Historia y en Sociología. Estas son sus áreas de interés y, pues, los estudios que ha hecho. O sea, hay muchos más, pero pues, como que hice más o menos esa categorización, pero igual como que siento que muchas áreas se mezclan entre sí. Y puntualmente, pues, digamos que lo que vi del doctorado es que trata sobre cómo los economistas estadounidenses construyen como su autoridad científica más o menos hacia los 30, el siglo pasado, y como hasta los 60. Y bueno, como les dije, como que realmente siento que esa categorización que hice, realmente se mezclan muchos temas. ¿Qué otra cosa? Y bueno, ya creo que puntualmente también toda esta categorización también muestra un poco como que habla mucho de las jerarquías que existen dentro de la economía, tanto en su práctica, como en la academia, como en su metodología, que creo que eso, pues, nos va a hablar más adelante también ella, María Camila. Y bueno, seguimos con Vale. Gracias. Camila actualmente es investigadora postdoctoral en el Center for the History of Political Economy del Departamento de Economía de la Universidad de Duke. Su investigación postdoctoral se enfoca en los mecanismos productores de desigualdades entre hombres y mujeres economistas. Por lo tanto, estudia el establecimiento y el fracaso de las diferentes acciones que fomentaron la entrada y la permanencia de mujeres jóvenes a la economía durante la segunda mitad del siglo XX, las divergencias de trayectoria profesional en parejas conformadas por dos economistas y las consecuencias del matrimonio y la paternidad para los y las economistas. Adicionalmente, Eva, ¿me ayudas pasando a la siguiente, por favor? Adicionalmente, es miembro de un proyecto colectivo que busca entender la especificidad de las carreras de las mujeres economistas en América Latina, comprender su rol en la política y hacer visibles sus aportes. En esta investigación, se centra en la participación de mujeres en la tecnocracia colombiana. Ahora, entonces, invitamos a Camila con que inicie su presentación y para todos en la clase, si pudieran descargar la aplicación de la que hablamos, Camila finalice, pidan la palabra y pues podemos empezar a hacer ronda de preguntas con ella. Muchas gracias, Camila. Bienvenida y pues continuo. Gracias a Eva, a Laura y a Valentina por la presentación. Me ponen muy contenta que hayan, no sé, que hayan interesado en lo que estoy haciendo y es muy, no sé, es como una de las razones que me motiva a hacer este tipo de cosas, poderlas compartir con ustedes, entonces este interés hace como que tenga sentido en muchas de las cosas que estoy haciendo en este momento. Entonces, yo preparé una presentación rápida en PowerPoint. ¿Cómo hago para ponerla? ¿Alguien me va a autorizar para compartir la pantalla? Yo creo que, ¿no puedes poner presentar ahora, Cami, o en la parte de abajo a la derecha? Ah, sí, ya. Sí, 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 o en la ventana. Ya, ya vamos a empezar a ver tu pantalla, ya la vemos. ¿Ya la ven? Sí, ya la estamos viendo. Listo, entonces la idea de mi presentación, que yo creo va a durar más o menos 20 minutos, máximo 15 minutos, es la idea que sea rápido para que la mayor parte del tiempo la podamos utilizar para discutir, es mostrarles las continuidades que yo veo entre el trabajo que hice sobre la economía en general como disciplina y lo que estoy haciendo ahora, que tiene que ver más con la situación de las mujeres dentro de la economía y con una dinámica general que podemos entender mejor si utilizamos una perspectiva de género. Entonces, como explicaba ahorita, creo que era Laura quien explicaba lo que había hecho durante mi trabajo de tesis, yo trabajo, trabajé sobre cómo los economistas construyen una concepción de lo que es la ciencia y logran presentarse en el espacio público como productores de ciencia y esto les da una jerarquía o una legitimidad particular que les permite tener un poder sobre todo en lo que se refiere a la política económica. Entonces, esto es una discusión muy general de lo que hice, ya voy a darles algunos elementos más puntuales, pero cuando estaba haciendo mi tesis en un momento empecé a darme cuenta que la investigación que yo estaba haciendo decía parte de una dinámica que está muy extendida en la historia de la ciencia, no solo en la historia de la economía sino en la ciencia en general, que suele centrarse en los espacios y en las trayectorias de las personas que están en la parte superior de la jerarquía. Entonces, esto quiere decir que nos interesamos fundamentalmente en personas que han ganado el premio Nobel por simplificarlo, como las simplificaciones más grandes, es decir, nos interesamos en quienes han ganado el premio Nobel pero también nos interesamos de manera mucho más notoria o le damos muchísima más atención a la investigación que se realiza en universidades de élite, que se realiza también en países que tienen una... como donde se concentran estas universidades de élite y en esta medida se concentran estas universidades de élite y de investigadores también que están asociados a esa élite. Y en esta medida, entonces, el resultado es que van a oscurecer o incluso invisibilizar lo que sucede en otros espacios de la pirámide, teniendo en cuenta, bueno, como que estamos aquí hablando de la esquina de la pirámide y vamos a dejar de ver lo que está pasando en otros espacios. Entonces, los espacios que se alejan del centro, el centro en el sentido como el lugar que produce la mayor influencia sobre el resto, como las universidades son los departamentos menos prestigiosos y los centros de investigación donde los científicos trabajan sobre temas menos relacionados con el poder, pueden ser desapercibidos. En la historia de la economía, esta es una tendencia que es particularmente marcada mucho más que en la historia de otras ciencias sociales, podría ser comparable a lo que pasa en las ciencias naturales. Y en la economía, una forma de entender esto es que la estructura de la economía está particularmente orientada hacia la parte superior de la jerarquía, más que en otras ciencias sociales, por ejemplo, en la sociología o en la antropología. Sí hay centros que determinan lo que pasa en otros lugares, pero en la economía está particularmente marcado. Y está particularmente marcado también a una escala mundial. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos ha logrado imponer una cierta forma de hacer la economía. Y este fenómeno, y durante la segunda parte del siglo XX, vemos como un fenómeno de internacionalización de esta forma de hacer la economía. El hecho de que también hay una influencia de Estados Unidos implica que la forma en la que se organiza el sistema académico en Estados Unidos ha tenido impacto sobre el resto. Entonces, Estados Unidos, a diferencia de otros países, por ejemplo, en comparación con Francia, no tiene un sistema de educación superior que sea centralizado, no hay unas instituciones que evalúen y regulen desde el Estado de forma centralizada, pero existen otras formas de jerarquía que articulan el conjunto. Y dentro de la economía se ha manifestado con una tendencia de los economistas a jerarquizar a través de rankings, por ejemplo, en la economía los rankings existen por todos lados, los rankings sobre las revistas más importantes son muy claros, también hay rankings sobre los departamentos, pero inclusive sobre las personas, como el mejor economista de menos de 30 años, de más de 30 años, son cosas que están muy claras y que hay un consenso bastante grande en la profesión, y eso es quizá lo que se dice, la diferencia de otras ciencias sociales, sobre la validez de esos rankings. Y en esta medida podemos llegar a, si la economía está organizada en torno a un pequeño número de instituciones, y existe una correlación muy grande y este pequeño número se auto-reproduce y podemos encontrar una correlación muy grande entre el prestigio del lugar donde una persona obtiene su doctorado y el lugar donde va a trabajar, y luego también las personas que trabajan en estos lugares son las personas que escriben los manuales, los libros de texto, y los artículos más citados en las revistas más citadas, también son escritos por este número de personas, lo que lleva a aportar más a este fenómeno como descentralización, y en esa medida, digamos, uno puede justificar que al centrarse en las instituciones y en los individuos que dominan, la disciplina se puede acceder a las fuerzas estructurantes de la transformación que ha determinado la situación actual de la economía. Entonces, es importante, antes de explicarles por qué no vemos, me tomo el trabajo de explicarles qué vemos cuando nos fijamos en la parte superior de la jerarquía y por qué es importante. De manera general, esto es algo que los sociólogos han estudiado mucho y es cómo lo que pasa en la quima de la jerarquía va a estructurar, o a darle como si la estructura a lo que pasa en el resto, y estudiando este sí, vamos a tener una visión de procesos estructurales del resto de la situación. Entonces, hay una justificación para hacer esto, es una justificación que tiene como también un lado perverso en la medida en la que es una justificación a posteriori, pero que tiene sentido, y yo creo que ver esa parte de la organización de la disciplina es importante. Entonces, eso es un primer punto que quiero que quede claro, como que esto, si nos basamos en esta tendencia de la ciencia, de la historia de la ciencia, a fijarse en estas trayectorias de élite, tiene un sentido, y en el caso de la economía tiene mucho que ver con esta organización de la disciplina, con el poder que tienen ciertas instituciones, ciertos individuos, y ese poder como está concentrado fundamentalmente dentro de la Academia de Estados Unidos. Eso es algo que es importante tener en cuenta. Luego, un sin embargo con dos signos de admiración. Sin embargo, esta historia tiene unos límites, hay cosas que no vamos a poder ver, y desde ya les anticipo que la segunda cosa importante que quiero que quede muy clara, y es que una de las cosas que queda totalmente invisible es cómo se forma esta jerarquía. ¿Quién está arriba? ¿Por qué está arriba? Y cuáles son los procesos históricos que han determinado que estas personas estén en la cima de la jerarquía y tengan una influencia tan importante sobre el resto. Y en la medida que las no tengamos, desde la historia, de la disciplina, de la capacidad de reflexionar sobre la jerarquía misma, la naturalizamos. Y este es, creo, uno de los grandes aportes que puede hacer una historia con perspectiva de género de la ciencia en general y de la economía en particular, y es desnaturalizar la jerarquía y entender los mecanismos que la producen. Esta es la primera cosa, bueno. Ahora, como esta es la gran idea que quiero que quede clara en esta segunda parte, y ahora voy a explicarla de una forma más detallada. Una de las cosas que son difíciles de ver es que cuando estamos estudiando estas trayectorias, desde, estamos estudiando la disciplina desde las trayectorias de la cima de la pirámide, el sesgo es implícito, no estamos, es cualquiera que eso es lo natural de hacer, y yo puedo decirlo como en mi experiencia personal, como por mucho tiempo no se me ocurría o no pude ver otra forma de hacer las cosas, y es algo que en serio está muy, tiene como una lógica que hace que se reproduzca. Al centrarse en la cima de la jerarquía se producen estos esquemas, se producen unos esquemas de periodización que son particulares. Entonces, por ejemplo, en el caso de la economía del siglo XX, que es lo que yo, en lo que yo trabajo, vamos a ver la Segunda Guerra Mundial como un momento clave que va a estructurar muchas de las cosas que van a pasar en los 50 años que vienen después, y cuando utilizamos esos, como esos grandes momentos que están dados por la lógica de lo que está pasando solo en la parte superior de la jerarquía, se van a hacer invisibles otros procesos que se mueven con otros ritmos. No toda la profesión se movió al ritmo de las grandes inversiones que hicieron los gobiernos durante la guerra en ciencia, y cuando utilizamos solamente esta periodización, nos desaparecen, no, sencillamente no vamos a ver lo que estaba pasando en otros lugares que se estructuran con lógicas diferentes. El uso mismo de conceptos como profesionalización, que es algo que se utiliza mucho dentro de la historia de la economía, de especialización, va a reenforzar este énfasis en los procesos que tienen lugares en el centro de la academia, que son espacios que están fundamentalmente habitados por hombres, y ahora vamos a ver lo que estaba pasando en otros espacios, espacios que usualmente están mucho más feminizados. Y como decía ahorita, al no ver esta jerarquía, vamos a reenforzar y vamos a seguir estudiando los procesos que están dentro de esta periodización, utilizando los conceptos que rigen en esta parte de la pirámide, y en esta medida invisibilizar lo que está pasando en el resto. Como resultado, o sea, sobreestimado la importancia de las distribuciones hechas por hombres y en universidades, porque como voy a mostrarles en la tercera parte de la presentación, hay una parte importante de la investigación que se hace sobre la historia de la economía, que se centra en la investigación que se hace dentro de la universidad, y no fuera de la universidad, que son espacios que están mucho más habitados por mujeres, y en esta medida se ha sobreestimado la importancia de las contribuciones hechas por mujeres fuera de la universidad, y cuando me refiero a fuera de la universidad son, por ejemplo, en instituciones como organizaciones internacionales. Cuando entramos a estudiar lo que está pasando dentro de la economía con esta perspectiva de género, vamos a ver, y eso es lo que se está intentando ahorita y de lo que les voy a hablar, es cómo estas lógicas van a llevar a las mujeres como la estructura masculina de la profesión, lleva a las mujeres a áreas periféricas, y estas áreas periféricas usualmente están por fuera del mundo académico, donde en estos lugares, un lugar en el que yo estoy trabajando en este momento en particular, son las organizaciones internacionales, en estos lugares se hacen investigaciones, y el resultado de estas investigaciones queda invisible, queda invisible para las personas que están dentro de la profesión y utilizan esta investigación para hacer política económica, por ejemplo, pero también queda invisible para las personas que están estudiando qué es lo que está pasando dentro de la economía. Hoy en día existe una literatura que ha hecho un trabajo importante para hacer visibles las contribuciones de las mujeres a la historia de las ciencias sociales y de la economía en particular, sin embargo no existe aún, y yo creo que eso es algo que está pasando justo en este momento, como en los últimos 20 años esta literatura empieza a desarrollarse, y algo que está pasando justo en ese momento es que esta literatura está empezando a tener una perspectiva más basada sobre los procesos colectivos, sobre el peso, por ejemplo, de la escolarización en economía, procesos que conciernen al conjunto de la profesión, al conjunto de los economistas, y no solamente en destacar la trayectoria de una mujer excepcional. Entonces en la medida también en que nos interrogamos sobre el conjunto, vamos también a visibilizar las aportes de ciertas mujeres, como que eran ya visibles en otro momento porque eran excepciones, como las mujeres que tuvieron una influencia más grande, pero en la economía el caso más fácil es el de John Robinson. Y al estudiar estos procesos, este estudio va a permitirnos también ligar lo que está pasando en la economía con procesos más globales de la sociedad, y esto es algo que también estoy intentando hacer en este momento, relacionándolo con las normas sobre la maternidad, y en qué momento las mujeres paran o no paran de trabajar con respecto a estas normas sociales. Las normas sociales también que deciden en un caso en el que hay una pareja en la que los dos tienen carreras académicas, cuál es la carrera que va a ser prioritaria, y quién es el que va a tener que ceder más o ceder menos, y las implicaciones de esto a largo plazo y también en términos globales de la decisión. Otra cosa que es importante cuando empezamos a analizar el conjunto, y no solamente la historia de una mujer, que son importantes, son valiosas, es valioso que las referiremos, pero una cosa importante que vamos a poder ver cuando estamos viendo la situación en más globales, en términos de normas, de la disciplina, son las estrategias individuales que existen para sortear los ambientes que llevan a las mujeres del centro a la periferia muchas veces, como que comienza la educación en instituciones que pueden estar en el centro, y cómo estas lógicas de la profesión las llevan a salir del centro, o cuáles son las estrategias que pueden existir para permanecer, o decidir salirse, como los ajustes, como qué valora cada quien más, y cómo se ajusta el hecho de resistir en un ambiente fuertemente masculino para la mujer, depende también de estas estrategias, y entenderlas también nos dice mucho de lo que está pasando en el contexto. Una cosa interesante con estas estrategias es que muchas veces no son conscientes, y también entender por qué no son conscientes y qué hace que ciertas personas puedan o no puedan adaptarse, es importante. Y lo que estoy diciendo ahorita es que vale para las mujeres, vale también para otros grupos que en determinados momentos han sido minoritarios, entonces no es algo, como si esta forma de ver el problema es algo que nos va a ayudar a entender las trayectorias de las mujeres, pero es algo que no puede ser visto si no tenemos presente la interseccionalidad de manera continua. Vamos a seguir, bueno, para integrar, digamos, estos puntos que me parecen importantes, yo estoy estudiando ciertos objetos concretos, uno de ellos es el estudio sobre grupos vinculados a la CEPAD, y la importancia de esto es, uno es que no hay nada, o muy muy poco, escrito sobre la investigación de mujeres economistas dentro de la CEPAD, y tradicionalmente han sido mayoritarios. Si las, como cabezas visibles son hombres, el grupo, el conjunto de economistas que trabajan en la CEPAD es bastante femenino, y sobre todo es una de las primeras organizaciones internacionales en las que se organiza una unidad de género, entre esas dinámicas, como el poder de esta unidad de género con otros departamentos, puede ser interesante. Y además, como les decía, dentro de las trayectorias, hay una, si las mujeres tienden a ser minoritarias en el medio académico, en la economía, que sería lo que está más alto dentro de la jerarquía, en términos de investigación, por lo menos, son mayoritarias en estos otros espacios, entonces entender el conocimiento producido en estos espacios también nos ayuda a entender qué diferencias pueden existir en términos del conocimiento concreto que se produce. Otro tema que estoy estudiando que está ligado y que es un proyecto colectivo, este, el primer proyecto de la CEPAD lo estoy haciendo con una colega que trabaja en la Universidad de León, Rebeca Gómez de Tancur, y el segundo sobre las mujeres economistas lo estoy haciendo con una colega que está haciendo un doctorado en la Universidad de Oxford, Andrés Díaz, y en este proyecto lo que estamos intentando es rescatar los aportes de un grupo de mujeres, del grupo de mujeres, las primeras cuatro mujeres que reciben un diploma de economía en Colombia. Y estamos viendo cómo son, en este caso es como las excepciones y algo muy importante es entender las estrategias y cuáles eran también las otras condiciones que les permitían a ellas, que les permitían a ellas ser una excepción. Una cosa a la que nos hemos dado cuenta es que la mayoría de todas están casadas con economistas, con economistas que están, bueno, no sé, ministros o que están en el Banco de la República, es como trayectorias muy altas, que también parece darles acceso a ciertos contactos, pero también un conocimiento general. o también en la familia, como vemos que las mujeres que durante la primera, la primera parte, la segunda parte del siglo XX, logran tener carreras destacadas, no, logran tener una carrera en economía, se benefician de unas relaciones familiares que hacen esto posible y también algo que es importante en este caso que yo se hizo evidente para mí haciendo la comparación entre el caso de Colombia y los Estados Unidos, es la posibilidad de pedir, de pagar, porque ciertos trabajos de cuidar a los niños, el aseo, ese tipo de cosas, que son las, que dadas las, asimetrías que existen en la repartición del ingreso en Colombia, la informalidad del trabajo y, no sé, las características que hemos heredado de la colonia, así que el servicio doméstico, sea algo que está más generalizado en Colombia que en otros países, y que se generaliza también desde la segunda mitad del siglo XX, que le permite a ciertas mujeres delegar estos trabajos, pagar a otras mujeres que usualmente vienen del campo y tienen unas historias de vida muy diferentes, este trabajo. Entonces, es otra, algo clave que estamos analizando aquí, también son esos contactos entre diferentes grupos de mujeres y cómo también en esas relaciones de mercado muchas veces son informales, se permite a un grupo tener acceso a estos privilegios. Otra de las cosas que hemos visto en este trabajo es que hay, o las estrategias de adaptación son muy visibles, en realidad es como con quienes están más preparadas, como quienes aceptan las normas de la masculinidad sin poner ningún filtro y de alguna forma actúan de acuerdo a ellas, que tienen más posibilidades de desarrollar una carrera. Y sobre eso es interesante reflexionar porque es una estrategia individual y para esto también estoy utilizando un concepto que se llama la apuesta patriarcal, que son estrategias en las que las mujeres asumen el estado de cosas del sistema patriarcal. Esto es una estrategia que colectivamente para el grupo de mujeres es negativa porque solamente va a reforzar el estado de cosas, pero que una mujer individualmente puede utilizarlo a su favor. Entonces, esta contradicción de jugar un juego individual y no colectivo y cuáles son las consecuencias también a largo plazo para el resto de esta estrategia. El otro caso que estoy estudiando es la contribución de las mujeres a la economía matemática y son mujeres que estuvieron trabajando durante los 40 y 50 en la COVID Commission, que es uno de estos lugares de élite y la mayoría de ellas que son mujeres que empiezan con estudios dentro del Departamento de Economía de Chicago, en un momento dejan de aparecer y lo que me di cuenta es que estas mujeres se casan con otras personas que estaban también con otros economistas, como el mismo caso de los que están en Colombia, pero estas mujeres paran. Entonces, aquí es como el caso de... Es muy evidente cómo se prioriza una carrera sobre la otra y es algo que es interesante o importante entender también en el contexto de la sociedad de Estados Unidos de los años 50, donde se exacerba una necesidad por crear esta figura maternal y la importancia de la madre dentro de la educación de los hijos. Es un proceso que se adecuó después de la Segunda Guerra Mundial como una suerte de reconstrucción colectiva que se basa mucho en la figura maternal de las mujeres y una inyección particularmente importante durante este periodo. Entonces, estoy tratando de leer esos dos procesos de cambio cultural en Estados Unidos, la trayectoria de estas mujeres y leerla también como en espejo con la de sus parejas. Dentro de estas mujeres que estoy trabajando para la cosa hay un caso que es particularmente interesante que es el de Charlotte Peltz que durante muchos años estuvo casada con Edmund Peltz, el economista famoso de la curva Peltz y ella es alguien que a diferencia de otros casos de la misma época que aceptan y juegan la apuesta patriarcal, ella no la juega y ahí dentro de sus archivos hay muchos indicios de cómo ella al no jugar la apuesta patriarcal los obstáculos a los que debe hacer frente y digamos en contraste entre estos diferentes casos lo interesante es ver las diferentes estrategias y entender de dónde vienen y las implicaciones tanto individuales como colectivas porque por ejemplo en el caso de Charlotte Peltz ella también hace investigación sobre el trabajo de las mujeres en la economía luego dirige un departamento que está produciendo este tipo de conocimiento entonces sí como la estrategia de diferentes niveles individual pero también como cuando se escogen otras estrategias que influencia tiene sobre el conjunto y el último tema sobre el que estoy trabajando que lo estoy haciendo con mi misma coautora del primer trabajo en que trabajo por la CEPAL también estoy trabajando con Raúl Cagómez estoy trabajando sobre la historia de la economía feminista y en concreto la institucionalización la implicación de institucionalizar un tipo de conocimiento y la crítica que desde la economía feminista se le estaba haciendo a la economía dominante digamos esta sería como una presentación y podría parar acá pero hay algo que no sería tan no sé si es una forma de honestidad o es más bien mostrarles la producción de conocimiento entonces esto lo primero que les presenté es una forma de racionalización de mi trayectoria en términos de objetos de investigación y esto es algo que mientras lo hacía se construía de manera con diferentes grados de articulación porque son cosas que en un momento tuvo que escribir en las conclusiones de mi tesis y hay un grado importante de estructuración pero yo creo que también hay una parte personal que es importante tener en cuenta aquí y es cuando yo estaba haciendo el trabajo de archivo para mi tesis estaba una de las colecciones que consulté para los la colección de Robert Solo y esa colección la consulté en un momento en el que había participado en una escuela de verano en la que yo era la única mujer en un grupo de no sé como de 35 hombres y había un fenómeno que en ese momento no entendía pero con un poco de distancia luego articulé mejor y ver que individualmente ninguno de estas personas con las que estaba ahí tenía una mentalidad particularmente machista pero que en el conjunto de lo que pasa hay unas dinámicas súper masculinas que me hacían sentir excluida de muchas cosas y creo el entenderlo fue todo un proceso y fue interesante también que en ese momento yo estuviera revisando los archivos porque me empezaron a saltar a los ojos cosas que yo creo yo no hubiera visto en otro momento y creo que también fue este primer yo digo y es algo de lo que estoy particularmente no sé si orgullosa pero es algo que me gusta es que la investigación que estoy haciendo ahorita para mí salió de los archivos hay un carácter empírico sobre lo que estoy haciendo como las fuentes me mostraron los objetos entonces no es como que llego yo con una idea sino en serio esto salió de los archivos en un sentido muy propio ahora bien si yo estaba preparada por otras razones para ver este tipo de cosas pero hay un carácter que me parece muy bonito de este proceso y ha sido que los archivos me han mostrado muchas cosas una de las primeras cosas que no es los primeros indicios que encontré en los archivos de las nuevas no sé los nuevos temas que quería investigar o de la nueva forma en la que quería aproximar o estudiar la historia de la economía es esta cita de Robert Solow en los 60's en la que Frank Hunt que es un economista británico le presenta a un estudiante de doctorado y le dice que hay un intercambio de cartas muy largo esta doctorante tiene las mejores referencias para ser alguien realmente excepcional y Robert Solow le contesta diciéndole esto le dice no la vamos a aceptar y le explica por qué y así en esto más importante la comunidad concluyó que una mujer con una mujer y una mujer con una pequeña hija era increíble y lo inevitable a bad risk de la estudiante no hay respuesta a la pregunta de cómo podría ir a la clase o usar la biblioteca o usar la biblioteca o usar la biblioteca o usar la biblioteca hat into a couple of homely single men who confidently be expected to bring to the PhD in three years entonces aquí es como todas las cosas ahora como viendo esta cita con un poco de distancia veo como todas las cosas que los elementos que estoy intentando estudiar en mi investigación estaban aquí claro el hecho de que fuera una mujer el hecho de que estuviera casada el hecho de que fuera madre y luego esta confianza en los hombres que ellos conocen son de la casa eso también es importante tenerlo en cuenta entonces esto como para presentarles la idea como la racionalización de lo que hago dentro de de los estudios de la ciencia y entender la tendencia y lo que podemos y no podemos ver pero también creo que es muy importante tener en cuenta como lo que nos dicen las fuentes y cómo estar atento y recibir algo en un momento puede también guiarnos en la investigación entonces bueno bueno pero que como ya están estas dos cosas que quiero explicar pero porque es importante que estudiemos las trayectorias de las mujeres y más que estudiar las trayectorias de las mujeres intentar entender la historia de la ciencia desde una perspectiva de género yo creo que es un fin en sí mismo visibilizar los esfuerzos que se han hecho desde zonas alejadas del centro es importante y ver las trayectorias de las mujeres intentar visibilizar su trabajo es un fin en sí mismo pero hay algo que me parece más importante sería un fin como muy chiquito me parece hay algo más importante y esto es también entendido como algo más general que es algo que me interesó desde el principio y por lo que empecé a estudiar también la concepción la manera en la que los economistas logran ser percibidos en la opinión pública como científicos y es esta influencia que tienen los economistas entonces ¿qué pasa si hay más mujeres? ¿qué pasa si hay un tipo particular de mujeres dentro de la economía? y aquí viene un argumento con persona muy buena y muy fuerte que es el argumento de Verónica Montesinos que es el artículo que saqué del artículo que le pasé a Eric que espero ustedes hayan podido leer que si no han leído les recomiendo porque es muy bueno y Verónica Montesinos lo que hace es decir que la influencia que han tenido los economistas en el proceso de democratización en América Latina y democratización esto implica también que ya se ha centrado más en los casos que pasamos de dictadura a democracia como el caso de Chile en particular que se estudie pues eso también se aplica en Argentina y ahora aquí el hecho de que los economistas hayan tenido tanta influencia durante los procesos de democratización ha hecho que ha sido un obstáculo para el mejoramiento de las condiciones de la mujer dentro de la región entonces el hecho de que estas dinámicas masculinas existan dentro de la economía no solo tiene efectos para los economistas y para las mujeres que tienen ser economistas y para las mujeres que son economistas sino para el conjunto de su sociedad por la influencia que los economistas tienen entonces aquí también la importancia no solo de resaltar la trayectoria de ciertas mujeres porque estas mujeres se pueden estar comportando como el resto de los hombres sino de entender las dinámicas más generales y ver qué está pasando para poder ver qué tipo de conocimiento se está produciendo y en esta medida también ser más oportunos o tener mejores herramientas y una mejor perspectiva estar mejor ubicados para poder entender esta conexión entre el conocimiento que producen los economistas y cómo esto afecta de manera directa la vida de las personas y lo que dice Verónica Montesinos es que la actitud hostil de los economistas hacia el análisis de genes es un elemento crucial de este fracaso este fracaso en el proceso de democratización que ella entiende también como un proceso en el que ha habido más concentración de riquezas más desigualdades y para entender estas desigualdades y para entender lo que ha pasado durante la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI en América Latina es importante entender la influencia de los economistas y en esa medida entender cómo los economistas se socializan y cuáles son las jerarquías y criterios que existen en el interior entonces aquí hay algo central y creo que con esto termino es que una condición hay dos cosas que son diferentes tener más mujeres y tener una economía que sea más inclusiva entonces el hecho de que haya más mujeres no es importante en sí mismo porque una de las cosas es que no todas las mujeres van a estar preocupadas por los problemas de otras mujeres y en esta medida entonces lo que les mostramos las diferentes comparaciones que estoy intentando hacer para ver casos de mujeres que optan por estrategias diferentes cobran sentido en esta medida y como esta suposición que puede ser un poco simplista que un contingente más grande de mujeres pueda hacer cambiar las cosas ignora estas lógicas de socialización profesional pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta y esto es clave que hay una relación entre que haya menos mujeres y que esta socialización esté operando de una forma particular entonces la marginación de la perspectiva género y la subrepresentación de las mujeres en la economía son cosas que están ligadas y están ligadas también y es algo que se puede analizar o que yo estoy intentando analizar con un concepto que se llama trabajo de frontera boundary work que viene que fue desarrollado por un sociólogo Thomas Kirill en los años 80 y este concepto busca mostrar que aquello que se considera ciencia no es algo que exista en sí mismo sino que depende de otro esquema de valores y aquí cada vez que algo se consideraba demasiado femenino que había demasiadas mujeres y eran temas que no tenían que ver con el poder y eran temas que tenían que ver con el trabajo de las mujeres con lo que pasaba al interior de los hogares estos lugares dejaba de ser concebido como ciencia deja de ser concebido como ciencia nadie ninguna institución grande va a dar fondos para la investigación de estos temas y en esa medida este tipo de investigaciones van a ser marginalizados y dentro de esos procesos también es que podemos entender cómo ciertos temas dejan de ser investigados en la academia y pasan a ser investigados en otros lugares como las organizaciones internacionales por ejemplo entonces por un lado el marco que vemos aparentemente neutro en cuanto al género como objetivo y riguroso de los modelos económicos dominantes perpetúan las ventajas que existen para las mujeres y por otro lado la sobre la subrepresentación y las malas condiciones de las mujeres en la economía perpetúan descripciones que son insatisfactorias de la realidad económica en términos de género también son dos fenómenos que están ligados y lo que yo estoy intentando hacer ahorita es conectar estos dos fenómenos y por lo tanto los cambios en la educación y el reclutamiento de economía son importantes para catalizar el desarrollo de un conocimiento económico más humanista que sea un tercipenario más ético y más sensible al género esto es lo que yo quisiera que lo que yo hago pudiera dar ayudar participar en un proceso para dar este tipo de resultados y en esa medida creo y con esto concluyo es importante reconocer que la economía tiene una historia que es rica e iridescente es un término que me gusta porque recoge realmente lo que quiero hacer como con muchos matices que esto lo vemos si nos ponemos en diferentes lugares vamos a ver cosas diferentes es un tal como género solo podemos ver desde una parte y aquí como se llevó lo que quiero decir con lo que comenté diciendo para ser comprendida esta historia de la economía necesita ser interrogada de tal manera que podamos articular las áreas dominantes que son importantes y al mismo tiempo ver las zonas heterógenas es decir las zonas que están más alejadas del poder gracias muchas gracias muchas gracias a ti Camila ahora entonces nosotras tenemos unas preguntas para iniciar la discusión entre todos y luego los invitamos a que vaya pidiendo la palabra y puedan abrir los micrófonos y hablar entonces Eva si quieres las presentamos ¿estamos viendo? sí sí estamos viendo sí te está viendo entonces la primera pregunta pues más que todas en la lectura es hasta qué punto la subrepresentación política de la mujer afecta a la producción de conocimiento que relaciona al género con las reformas políticas yo creo que esto es determinante y es algo que es complejo de establecer porque si tiene más que ver con lo que les explicaba en la presentación con esta idea de pensar que no porque haya más mujeres necesariamente vamos a tener conocimiento que va a ser más sensible a los temas de género y al lugar de las mujeres en la sociedad al lugar a la importancia de la equidad de género en términos de desarrollo pero el que haya mujeres también puede decirnos cosas sobre cómo se está organizando la economía y eso también puede ser la como el síntoma la manifestación explícita de que otros temas se están valorando más y otras formas de producir conocimiento se están valorando más yo creo que esto es como lo que espero que haya quedado una de las cosas que espero haya quedado clara es esta unión entre lo que pasa dentro de la disciplina económica y como esas dinámicas pueden reflejarse de forma más general en el tipo de conocimiento que se produce dentro de la economía y la forma en la que los economistas van a ver la situación en el mundo y en particular lo que tiene que ver con la política económica ahora sí bueno quizá una cosa más para terminar estas dinámicas son complejas y yo creo que la forma de aproximarlas es estudiando casos muy concretos como guiados por un material empírico como en mi caso son los archivos pero hay otras formas de hacerlo con las entrevistas con un trabajo de etnografía y al mismo tiempo tener muy claro que lo que pasa en la economía también está sumergido dentro de las dinámicas sociales más vastas y no separar lo que pasa en la economía con la formación de los economistas de lo que pasa en otros espacios de la sociedad muchas gracias Camila la siguiente pues habla como sobre lo que tú decías que era como la idea principal de Montesino entonces bueno la lectura habla sobre cómo el proceso de democratización en América Latina ha impedido el desarrollo y el mejoramiento real del estatus de la mujer latinoamericana esto para el 2001 actualmente consideras que esto ha mejorado empeorado o se ha vuelto más heterogénea en la región y también como que ligadaso quería preguntar como la crítica feminista y pues la propuesta como en cuanto a política gubernamental como si ha logrado tener un impacto real en Latinoamérica digamos desde el 2001 que ese es escrito hasta la actualidad bueno respondo en orden entonces creo que ha mejorado empeorado o se ha vuelto más heterogénea en la región yo creo que vamos como dos pasos adelante un paso atrás hay cosas que mejoran y luego hay cosas que empeoran entonces ahí también hay momentos creo que también tienen que estudiarse de manera individual como hay mucho al detalle y aquí también la importancia de hacer este tipo de trabajos en grupos porque es necesario como ir al detalle y al mismo tiempo lograr articular este nivel de detalle en una perspectiva más general estudiar casos particulares y al mismo tiempo tener discusiones con personas que están estudiando otros casos en otros contextos creo que es lo que nos va a permitir tener una visión de lo que está pasando en la región en general una de las cosas por ejemplo que puede pensar es que bajo determinadas condiciones hay más estudiantes de economía y hay un lado que puede ser peligroso de esto y es que si continuamos utilizando la misma escala de valores el hecho de que se feminice una profesión hace que la profesión pierda prestigio y en esa medida capacidad para influir y esto es algo que pasó por ejemplo en Rusia con la medicina un momento por situaciones muy concretas de la historia de Rusia al final del siglo XX quiso haber más mujeres médicos y médicas en Rusia y los médicos perdieron total prestigio con esta feminización entonces no es solamente esta idea de per se tener más mujeres sino entenderlo en un contexto más global para que puedas realmente tener un sentido y un valor ahora si mejoramos o empeoramos es una historia de ver el vaso medio lleno medio vacío y para mí una mejor metáfora es que avanzamos dos pasos y retrocedemos uno creo que eso es algo que puede aplicarse de manera bastante general a América Latina y en general al mundo y es algo también de lo que hablan los reportes de Naciones Unidas los últimos reportes sobre la situación de las mujeres en las profesiones es eso es que avanzamos un paso y retrocedemos al mismo tiempo no hay un avance constante y por eso también es tan importante ver que que si bien en la opinión pública hay una no sé hay como es un momento favorable como todo lo que está pasando ahorita en la sociedad podemos pensar que estamos como yendo en la buena dirección y al mismo tiempo estudiar en Italia como la distancia existe sobre esta percepción general y las medidas concretas que se toman que pueden hacer que estemos avanzando al mismo tiempo hacia adelante y hacia atrás creo que es esta como visión de conjunto que podría ayudarnos a entender y avanzar ahora y con la influencia que han tenido las políticas de la economía feminista en el caso de América Latina creo que es muy limitada creo que se hacen cosas pero creo que este conocimiento se sigue produciendo todavía desde zonas que son percibidas como menos influyentes o como menos importantes y la influencia como la aplicación concreta sigue siendo marginal aunque creo que es algo en lo que si hay un avance y se puede ver un caso en el que se puede ver con particular no sé en el que particularmente visible es en el caso de Uruguay y hay un grupo de personas que están trabajando sobre la historia de las economistas en Uruguay y sobre la economía feminista en Uruguay que muestra la influencia que la economía feminista ha tenido en particular en Uruguay Muchas gracias Camila Gracias y la siguiente pregunta es ¿Cuáles crees que son los mecanismos más comunes que producen desigualdades entre economistas hombres y economistas mujeres? Creo que son los más invisibles las dinámicas de la profesión más invisibles que se normalizan no es creo que no es el machismo explícito que se ha dicho que además cada vez por lo menos se ha vuelto políticamente incorrecto pero creo que son las dinámicas que nos escapan a cada uno y es como la sociedad patriarcal que cada uno tiene adentro y que imponemos entonces está si yo me pongo como ejemplo es el haber tenido como que ver las zonas dominantes para poder preguntarme sobre otras zonas creo que también ahí es como tener una forma no sé la colonización y el patriarcado en la cabeza para hacer para ver los problemas y cada uno dentro del tema que me interese entonces yo creo que el obstáculo fundamental son esas estructuras que no vemos que nos gobiernan y por eso también es importante y creo que eso es algo que aporta la perspectiva de género no solo en la historia de la economía sino en la economía en general y es cuestionar la jerarquía y entender de dónde viene y de construirla y creo que ahí eso es lo que hay realmente es donde vamos a poder empezar a entender esos mecanismos que producen las desigualdades y otra cosa importante es que las desigualdades no pueden ser estudiadas de manera individual y de esos mecanismos tienen que ser vistos desde un ángulo de la interseccionalidad o si no nos estamos perdiendo de lo fundamental muchas gracias ahora invitamos al resto de participantes si quiere hacer alguna pregunta si nadie se atreve yo si quiero meter un poquito la cuchara ah no por ahí alguien había abierto el micrófono creo Laura yo también quería preguntar si nadie quería preguntar por ahora entonces si quieres dale Eric y yo después no dale Laura por favor dale dale ok esta pregunta es como de pronto muy puntual que es más sobre como la historia estadounidense como pues sí como del lugar de las economistas entonces esta desde la American Economic Association aparece el Committee on the Status of Women in the Economy en 1971 ¿no? y pues yo sé que en 1991 está la separación y aparece la International Association for Feminist Economists y mi pregunta es como desde desde que se creó pues esta esta unión feminista como se ha desarrollado la relación entre estas dos como instituciones porque pues yo sé que o sea como que por así decirlo este grupo de feministas se abrió del comité como porque hubo como sí como un caso de no sé si decirle discriminación política o como decirle pero sé que que salieron de ahí porque no se le daba como el espacio a los asuntos feministas que estas economistas querían como investigar entonces te quería preguntar como que desde entonces cómo se ha construido esa relación entre estas dos como instituciones y esto es una pregunta interesante que reúne que permite ver también la complejidad de la situación de las mujeres en la economía y de lo que implica intentar que haya más menos no sé desigualdades dentro de la disciplina entonces de pronto para explicarla a aquellos a quienes no conocen los detalles como tú en Estados Unidos en la década de los 70 como resultado de unos procesos que se dan durante los 60 se crea este comité para estudiar el estatus la situación de las mujeres dentro de la economía y aquí este comité se articula fundamentalmente para mejorar las condiciones de las mujeres dentro de la disciplina y no implica ningún cuestionamiento epistemológico o de estas estructuras de las que yo les estoy hablando y se concentra en cómo hacer que haya más mujeres entonces y cómo hacer que aquellas que están adentro estén mejor pero sin sin intentar de verdad su objetivo no es pensar las normas de socialización de la disciplina o pensar en las consecuencias epistemológicas de que el conocimiento se ha producido por una mayoría de hombres y este comité logra muchas cosas y una de las cosas tienen programas de mentorado una de las cosas fundamentales que han hecho que saben que es importante es tener un récord de cuántas mujeres hay por facultad cuántas y de la evolución de las carreras de las mujeres que eso también ha permitido visibilizar la situación y si hoy la situación de las mujeres en la economía es un tema que es más visible también es gracias a este acumulado de información que se produjo desde este comité muchas de las mujeres que trabajaron en este comité una de ellas quizá la que puede tener más visibilidad es Barbara Bergman y otras muchas como no sé Mayra Schrober que son economistas laborales en un momento se empiezan a dar cuenta o quieren desligarse y quieren ir mat allá y dentro de este grupo hay muchas mujeres como Barbara Bergman por ejemplo o también Mary Schrober que son que son economistas como la economía mainstream de base ellas la aplican y la utilizan y también hay otras mujeres el grupo de las economistas feministas es súper heterogéneo y es algo sobre lo que no se discute tanto y es algo con lo que estoy trabajando con mis coautores en hacer más evidente esta heterogeneidad que existe dentro de las economistas feministas entonces tenemos algunas que vienen directamente desde el comité y que empiezan a tener tensiones porque ellas están pidiendo más cambios no solamente que haya más mujeres que haya más mujeres como dominantes sino que haya reales de una diversidad que se entienda y que se produzca un tipo de conocimiento diferente que se produzcan otros indicadores que pasemos a pensar el PIB de forma diferente cosas más sustanciales y también hay un grupo de economistas radicales este grupo de radical economistas que están ahí también que tienen muchos lazos con los heterodoxos hay muchos comunistas y este grupo muy heterogéneo de mujeres forma fundamentalmente de mujeres forma la Asociación Internacional de Economía Feminista que es una asociación que también es otra línea que separa los dos grupos es una asociación que se define como internacional y en esta medida también no sólo va a mirar a Estados Unidos y la influencia de Estados Unidos sino va en serio a traer voces desde otros lados y eso tiene consecuencias prácticas como la lengua de publicación de su revista donde organizan los congresos a quienes invitan a los congresos la reacción como para responder de forma más concreta a tu pregunta Laura la relación es buena o mala yo le hice con mi coautora Rebeca Gómez entrevistas a un grupo de 16 antiguos periodistas presidentas de la Asociación de Economía Internacional de Economía Feminista y hay algunas que ven el comité de la American Economic Association como como un grupo de como mujeres hombres o algo así como al final mujeres que están utilizando la misma mentalidad como de la competencia y la misma estructura de la disciplina y existe una cierta tensión más como otra si hay en algunas existe una tensión que se viente otro grupo un segundo grupo es como sí muy chévere me parece perfecto que hagan sus reportes eso nos sirve mucho pero eso es totalmente insuficiente como muchas gracias porque es valioso pero bueno eso es solamente como el principio y hay otras que desde el principio y sobre todo las que vienen del radical economy como no sé Lourdes Veneria que es una economista española que hizo toda su carrera en Estados Unidos en Cornell que que se opone diametralmente y desde el principio se opone diametralmente y que inclusive al principio no hacen parte del grupo de de Feminist Economist porque porque lo veían como muy próximo al comité del American Economic Association entonces creo una cosa clave para entender las relaciones entre esos dos grupos es la heterogeneidad que existe dentro del grupo de Feministros y esa heterogeneidad también tiene otras dimensiones que van a nivel internacional una de las cosas que define la asociación es que sea internacional porque los sin y eso se ve una forma clara de verlo es lo que pasa dentro de la revista la revista tiene al mismo tiempo que responder a dos demandas tiene que responder a los rankings dentro del sistema gringo si quiere ayudarles a las gringas a que consigan puestos y eso es algo que ellas quieren ellas juegan el juego del sistema entonces su revista también la necesitan para que les haga eso y por otro lado quieren ser más no sé si más influyente es la palabra porque es muy condescendiente en lo que yo he podido ver no hay condescendencia hay realmente como una mirada bastante horizontal quieren incluir otras voces que vienen desde otros lugares pero eso implica también por ejemplo si quieren tener más publicaciones de mujeres que escriben desde el tercer mundo en la mayoría de programas del tercer mundo la economía que se ve es totalmente mainstream entonces en esta medida no pueden incluir artículos que tengan una crítica epistemológica o que partan de otras bases entonces ahí hay como unos balances que ellas están todo el tiempo intentando equilibrar y que yo creo y eso es lo que estamos proponiendo en el artículo es como en este juego de balances se define la economía feminista como que tanto damos cuántos artículos que son publicados con métodos más mainstream vamos a publicar pero eso implica que vamos a tener miradas desde otros lados y cuántos de los otros y cómo respondemos a las demandas de los rankings internos para que haya más mujeres dentro de la academia y al mismo tiempo cómo dejamos de responder a esos estándares para poder producir un conocimiento diferente y es en esa medida también en esa entera y también en esos balances entre pensiones que ellas pueden entender de leerse como al lado del comité de la American Economic Society muchas gracias muy ilustrativa la respuesta era un tema que en verdad como que me llamaba mucho la atención me puedes escribir si quieres y te mando el borrador que tenemos del Facebook todavía está empezando pero si te interesa sería chévere también tener tus comentarios muchas gracias Camila Janet si quieres dale por favor hola Camila tengo una pregunta respecto a lo que acabas de decir no sé si han estudiado si para estas mujeres profesionales pertenecer a estas asociaciones o a estos grupos de mujeres ha afectado su carrera profesional porque pues obviamente pues hay mayoría de hombres y al una mujer pertenecer a un grupo de mujeres que está estudiando algo específico que afecta pues a a los hombres no sé si si está estudiado eso en particular no espérame para estar segura que entendí bien estás hablando de que de la economía feminista de las personas que están en la economía de las mujeres en general sí yo no soy economista pero pues soy médica veterinaria de profesión y cuando una mujer pertenece a una comunidad de su profesión en la cual solo hay mujeres generalmente no es que sea atacada ni nada de eso pero si es como que los hombres lo piensan lo piensan para contratarla lo piensan para muchas cosas básicamente esa es la pregunta no quería ser tan directa pero me obligaste si no y yo tengo una comunidad de mujeres entonces entonces siento como que desde que fundé esta comunidad pues soy la feminista la veterinaria feminista y a veces siento que eso no es tan chévere en el mundo laboral es también algo voy a voy a ir la respuesta en dos lo que he visto en la investigación y lo que veo yo como investigadora como en mi entorno con mis colegas en lo que he visto en la investigación primero que la verdad es de todo inclusive con este primer grupo del que mencionaba la palabra del comité de la American Economic Association que era como el menos revolucionario hay unas críticas de una virulencia así cuando se sale el machismo más horrible y la degradación más terrible pasando también por como críticas de todos lados también como todos aquellos que que se sienten excluidos y amenazados entonces sí sí claramente ahí hubo esa como esa percepción de sí como ponerles la etiqueta y que quedara marcada que eso fuera algo negativo y sí hay muchos testimonios de efectos negativos en la carrera y de y al mismo tiempo hay como una una contra en esto como se dice como como que vuelve como la vuelta del boomer en algo así que hace que que el hecho de unirse también les da una fuerza que no existiente y que sí y que las puede también abrir un montón de posibilidades y todo también depende mucho del contexto del lugar en el que estén eso también puede ser y muchas de ellas lo dicen una llave que les ha abierto muchísimas puertas entonces existen las dos y ahora como yo lo vivo sí es como te te la juegas ¿no? y te van a pasar y vives en la sociedad en la que vives y pasan cosas negativas y vas a ser percibida de esa forma y he escuchado cosas como con las colegas que están más involucradas he escuchado comentarios de otros de otras personas que me parecen realmente preocupantes como una suerte de como ya es machismo un machismo solapado también y un sentido como de sentirse amenazado que me parece súper peligroso y al mismo tiempo en la medida en la que te hagas más visible la gente es más involucrada la gente con tu trabajo también aporte si le des más fuerza al grupo eso te protege y yo creo que en esos casos hay que nada hay que saber que vas a recibir críticas hay que estar listo y saber que esto es una y eso es algo que yo rescato como ha sido uno de los paros dentro de mi investigación y es que esto es una esto es una estrategia colectiva entonces no si lo haces solo por ti y solo es un como lograr ciertas cosas solo individualmente no resulta esto es una estrategia colectiva y en esta medida nos protegemos todas y todos gracias Camila me parece que Juan quiere hablar hola me oye si hola buenas tardes hola Juan bueno pues primero que todo quiero darte las gracias gracias Camila por acompañarnos y bueno quería hacer una pregunta y es que pues yo soy como relativamente nuevo en estos temas de género y del feminismo como estoy aproximándome pues a estos a estos temas ¿no? y a mí me surge una pregunta pues porque realmente desde la posición de hombre entrar a estos temas es un poco complicado es como es un terreno que aparece amenazante que pues lo hace a uno reflexionar lo hace a uno repensar lo que está haciendo y la manera en la que percibe el mundo pero entonces también hay otra pregunta que es bueno yo entiendo que hay un conflicto y quiero aproximarme y quiero ser parte de la solución y no del problema la pregunta es ¿cómo hacemos nosotros los hombres para entrar en esta discusión para tener en cuenta estos temas para incluso cambiar nuestra producción académica y las dinámicas que se que se cohesen digámoslo así en la en sobre todo en la carrera de economía sin llegar a entorpezar ese proceso esa 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 búsqueda esa acción ese movimiento que ustedes están dando porque es que uno llega y pues de sí tiene una posición una serie de sesgos y está incluso como metido en esta serie de mecanismos invisibles que que reproducen las las desigualdades y que reproducen esos pues esos como como decirlo como sí como la violencia y como las por dicho las negatividades externalidades negativas entonces a veces uno como que intenta aproximarse a esto y y algunos algunos sectores de los del movimiento feminista y de y de esta perspectiva de género dicen oye no tú no te metas acá porque es que tú haces parte del problema digo ok pero es que yo quiero hacer parte de la solución ¿cómo le hago? que alguien me ayude porque yo quiero también pertenecer a estos a estos grupos pertenecer a esto pero pues mi opinión y mi perspectiva de ese hombre no es igual para el movimiento en general entonces quisiera saber cómo cómo podemos hacer frente a estas dinámicas desde nuestra posición como hombre ok estoy a punto de decirle a Eric que conteste él pero voy a intentar y luego le decimos a Eric que esa es una posición epistemológica muy feminista eso está bien que conteste él sí creo que en parte lo pienso porque cuando estabas haciendo tu pregunta Juan pensé en el en el concepto de la carga mental no sé si estás no sé si lo conoces entonces la carga mental es algo que tradicionalmente le cae a las mujeres y una forma de un ejemplo en el que se ve fácil es hacer el mercado una cosa es ir a hacer mercado y otra cosa es saber que hay que ir hacia el mercado y saber cuáles son las cosas que faltan y ese trabajo es usualmente invisible como el trabajo de saber qué hay que hacer más que la ejecución y es un trabajo que cae dentro de las mujeres entonces creo que parte de de la solución o parte de la posibilidad que que haría o no sé como una una no sé una dinámica positiva es que los hombres se se pregunten que o sea no es no sé no es que les hagan el espacio sino que se digan qué es lo que tengan la iniciativa de tomarse de hacer de tener la carga mental ahí también porque esto no solamente es como la carga mental no es de las mujeres otra cosa también es que como no sé no tengo una respuesta global ese es un elemento que me parece que puede aportar la respuesta otro elemento que me parece que aporta la respuesta es entender la heterogeneidad del feminismo y que no no todas las feministas somos iguales y entonces quizá va a haber espacios en los que la presencia de hombres va a ser mejor bienvenida y va a ser más fácil participar y tomar la no sé la carga mental y la carga más explícita dentro de los procesos que que buscan una transformación eso es lo otro y y ahí esto también me lleva a otra cosa y es que yo creo que también puede ser que hay espacios como la puede haber espacios en los que no es necesario que haya hombres y eso puede ser sano y yo creo que de hecho de haber vivido experiencias parecidas y crear unos espacios de de seguridad puede ser positivo entonces no creo que tampoco la idea de tener que estar presente en todos los lugares se va a hacer se va a primar pero saber entender en cuáles y en qué condiciones hace parte de de la posibilidad de entrar a portar y creo que también no tener miedo como hablar y decir las dudas porque igual nadie la tiene tan clara tampoco entonces como entrar más que con con la respuesta entrar con tus dudas y estar dispuesto y estar dispuesto a aprender y aportar desde tu experiencia creo que eso también es como lo que puede hacer que la situación cambie y eso me hace pensar en una anécdota de un amigo que fue un amigo economista que usaba a un congreso de economía feminista y él sentía que no podía hacer nada estaba en la mesa no sabía qué hacer no sabía pero era también era como una presión de él sobre cómo se imaginaba que eran los otros lo que lo hacía ser tantor porque en realidad es alguien que en su vida cotidiana realmente tenía unas situaciones muy no sé equilibradas o sanas y entonces perder ahí también es miedo me parece algo importante porque no es nada que sea tan raro ya hay como la entrar con las preguntas es importante pero bueno ahora quiero que Eric nos dé su versión porque me interesa Eric yo normalmente no debería decir muchas cosas hoy en el seminario pero de una cambie si me lanzas al agua no yo estoy súper de acuerdo con lo que con lo que estás diciendo y retomando una de las muchísimas cosas súper importantes e interesantes que dijiste en tu presentación yo tomé como ocho páginas de notas ahí tengo una cantidad de cosas súper importantes me parece lo que dijiste esa idea de la apuesta patriarcal digamos que dijiste que puede ser una estrategia que a veces algunas mujeres adoptan pues es una estrategia que nosotros individualmente como hombres seguramente adoptamos mucho más de lo que deberíamos adoptarla sin darnos cuenta entonces tiene que ver con el primer punto que tú estabas mencionando de reflexionar sobre lo que estamos haciendo en nuestra cotidianidad en nuestra manera de formarnos como economistas o como cualquier tipo de profesión en nuestra manera de socializarnos pues y darnos cuenta de que no necesariamente esa es la norma y no es necesariamente una manera natural de ser ¿cierto? entonces yo me imagino que ese esfuerzo también de poder entender eso que tú llamabas esa estrategia de la apuesta patriarcal que a veces algunas mujeres economistas han adoptado nosotros también los hombres en general seguramente la estamos adaptando adoptando perdón y pues hay un problema ahí ¿cierto? después con respecto a lo que decía Juan hace un momento digamos que ese punto de lo que tú dices también que hay espacios en donde no necesariamente los hombres tenemos que estar y tenemos que entrar es súper importante también ¿cierto? digamos que desde el feminismo hemos entendido muy bien que hay muchas cosas que nosotros literalmente incorporamos en nuestro cuerpo ¿cierto? en nuestras actitudes en nuestro lenguaje en una cantidad de cosas que no necesariamente deberían ser bienvenidos en todas partes y a pesar de que sean totalmente inconscientes pues que nos hayamos crecido con eso nos hayamos socializado en ese sentido y es importante poder reflexionar también al respecto y pensar pensar que eso puede no ser bienvenido y lo otro que me parece súper importante con lo que estoy de acuerdo contigo Cami es que no debemos tener miedo a equivocarnos tampoco en muchas cosas todos estamos aprendiendo una cantidad de cosas estamos redescubriendo reinventando muchas cosas el derecho a equivocarnos hombres, mujeres o cualquier persona pues es absolutamente bienvenido todo el tiempo y lo importante es esa apertura al diálogo que tú también nos cuentas con todo lo que nos contaste de esa heterogeneidad de esa diversidad de puntos de vista que hay y lo importante es que podamos hacer esto ¿cierto? como conversarlo discutirlo ponernos de acuerdo entonces eso sería como mi pequeña mi pequeño comentario al respecto pero porque hay una cantidad de gente que está pidiendo la palabra también gracias que sigue Laura muchas gracias por olvidarnos de sus conocimientos yo tengo dos preguntas bueno la primera es ¿cuáles consideras que han sido las iniciativas para modificar los estereotipos tradicionales más efectivas significativas bueno más que significativas influyentes y la segunda en concreto ¿qué podemos aprender de las experiencias de las mujeres en otros sistemas democráticos? ejemplos de otros países y ya ok y cuando hablas de estereotipos de que estás hablando como puede ser un poquito más concreta porque no sé cómo responderte la primera pregunta por favor como de las concepciones que nosotros tenemos acerca de de los roles las concepciones ¿cómo hacer para cambiar? ¿qué estrategias son más efectivas para cambiar la concepción que tenemos de los roles? sí ¿cuáles que tú hayas visto crees que han sido las que más han influido en nosotros? no sé bueno te voy a hablar desde lo que he visto con mi trabajo yo creo que la forma más de si no te puedo dar una respuesta general porque no no la sé pero creo que algo que ayuda por ejemplo en la historia de la ciencia y en y en general si en la historia de la construcción de conocimiento es entender que no que no es que no porque en un momento es dominante es natural que sea así y hay unos procesos atrás muy concretos que cuando los seguimos nos permiten ver cómo llegamos a ese resultado entonces creo que es la capacidad si puedo intentar hacer una respuesta más general es como esa capacidad a a decir que no es no es no porque es así en este momento fue así todo el tiempo y hay y hay que seguir un proceso muy concreto para entender lo que está pasando entonces no y eso también creo que nos da las armas para cambiarlo la conciencia de lo que pasó atrás y de y la y la comprensión de los mecanismos que que nos llevan a esos estereotipos entonces al final yo creo que eso también y creo que creo que eso también mucho es lo que no sé el motor de mi trabajo como ver como si entendemos esos si vemos si se hacen visibles de forma muy literal se hacen visibles esos mecanismos podemos hacer algo para cambiarlos y si hacemos algo para cambiarlos en concreto en la economía vamos a poder hacer algo para que el conocimiento que producen los economistas sea diferente y de unos resultados que sean más inclusivos esta es la sí y la otra sobre otras experiencias no sé a qué te refieres como de otros países si en eso estás pensando en un país en particular puede ser un poquito más concreto también por favor que no no estaba pensando en ninguna en particular sino si tú nos querías dar alguna experiencia de un país no sé que pensaras que las experiencias de las mujeres en los sistemas nos podían ayudar a comprender los nuestros no sé los estudios a nivel mundial muestran que los países por ejemplo en los que las licencias de maternidad son más largas y penalizan menos las carreras de las mujeres dan resultados positivos en el mercado de trabajo los países en los que la licencia de maternidad se puede repartir entre el papá y la mamá y en la que la sociedad le da un lugar al papá en los primeros años de la vida de los bebés eso cambia totalmente la trayectoria de las mujeres creo que eso es algo clave yo creo la forma en la que se concibe la maternidad y como se divide esa responsabilidad entre el papá y la mamá y como el sistema incorpora eso con cosas concretas con licencias y como eso va a modificar la percepción que puede tener que se puede tener en el mundo del trabajo sobre el hecho de que una mujer quede embarazada creo que eso es clave y otra cosa muchas gracias bueno y otra cosa y otra cosa que también es clave y esta es una es una no sé es un tema sobre el que hay polémica dentro de la economía feminista es alternativa como crear esas instituciones o también las guarderías han demostrado ser una cosa clave dentro de la posibilidad de las mujeres de estar en el mercado de trabajo pero también y no necesariamente es algo que se opone puede ser algo que lo complementa el hecho de darle más valor al trabajo que se hace ese trabajo el trabajo de cuidar los niños que sea valorado de diferentes zonas primero que se ha visto también cosas como que dentro de la contabilidad nacional o mecanismos para remunerarlo puede ser algo también y ahí hay que puede ser digamos dentro de la economía feminista se plantea como un debate como más posibilidades para que las mujeres puedan pertenecer en el mercado de trabajo o alternativa que el trabajo que se hace por fuera del mercado laboral remunerado sea mejor entendido y recompensado y valorado inclusive de forma monetaria entonces y quizás yo la verdad lo veo como un falso debate y creo que la solución está en una combinación de los dos gracias camila vale aquí a sergio creo muchas gracias creo que ahora había pedido la palabra sergio bueno hola camila hola a todos y a todas muchas gracias por sus contribuciones y bueno camila yo te tenía como una pregunta que es como un poquito larguita pero pues quería ver si me podías aclarar un poquito y es que pues a nivel global y como en áreas de imitar como el mainstream o ese paradigma económico pues como que se suelen tener mayor importancia temas como por ejemplo la micro la macro o econometría y demás que pues tienen como cierta connotación de poder ya que es como lo que se vende en el mercado laboral y pues aquí siento que está como el problema de que se siguen programas educativos externos como por ejemplo seguir un programa de Estados Unidos porque pues es como el mainstream y el paradigma pero pues quería saber como más allá de el hecho de que la economía cuenta con diversas ramas de conocimiento en las cuales las personas pueden enfocarse pues quería saber como estuvo el hecho de que se puedan dar mayor importancia o visibilidad a temas como lo es el género que es como una pregunta medio parecida a la que hizo la obra pero pues ya vista como es desde la enseñanza no como es de la producción de conocimiento sino como es posible visibilizar estos temas que son importantes pero que no cuentan con tanto como densidad a nivel laboral o global pues primero lo que hay que hacer son cursos entonces lo que está haciendo Eric me parece un excelente primer paso y luego bueno primero un detalle a tu pregunta cuando uno mira la distribución por género de las especialidades en economía la micro es súper femenina también porque es micro aplicada y ahí entran muchos temas entonces en realidad el gran contingente masculino está inclusive en temas de macro y en finanzas porque inclusive en econometría también son métodos que se aplican mucho para hacer estudios que tienen la variable género entonces ahí y eso es algo que está cambiando y es interesante también ver como la evolución la economía la 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 importancia que tienen ciertas especialidades en economía no es algo que sea constante eso cambia y ha cambiado de forma significativa en los últimos años y cada vez tiene más peso por ejemplo los estudios empíricos y cosas aplicadas y esto ha implicado que las mujeres que tradicionalmente habían estado trabajando en esos temas tengan cada vez más visibilidad y su trabajo tenía cada vez más visibilidad y otra cosa importante ahí es que hay una dimensión exterior como cuál es el cuál es la producción de conocimientos de la economía también está en diálogo permanente con la política entonces cuáles son los estudios que nos están pidiendo a los economistas no podemos solo entender como lo que la producción como algo unidireccional sino también y aquí como ratifico lo que he estado diciendo varias veces en qué contextos está metida y no podemos aislar lo que pasa y eso es clave dentro de la economía de otros procesos más globales entonces también si estamos escogiendo candidatos y representantes en las elecciones que muevan esos programas eso también va a crear una demanda por ese tipo de conocimiento es algo que viene del interior de la academia pero que también es algo que cada uno y cada una como ciudadana y ciudadano tiene que mover para que esa demanda exista del otro lado también y es algo sobre lo que las economistas feministas están muy orgullosas y es que en la medida en la que esos programas se están desarrollando ellas están muy bien ubicadas para producir para dar ese tipo de resultados y es un trabajo yo creo que las economistas feministas y es algo que es súper visible con la evaluación que ellas han hecho del trabajo de cuidado con la pandemia y con las cuarentenas es que ellas estaban muy bien equipadas teóricamente para responder a esas demandas ellas habían trabajado sobre el cuidado ellas tenían los indicadores todo este trabajo de atrás en el contexto se hizo muy visible y los cambios en la sociedad que han hecho más visibles las desigualdades entre hombres y mujeres han hecho también que el número de este tipo de estudios que se piden aumente sobre todo en el Banco Mundial las cifras han aumentado muchísimo en los últimos 15 años y todo todo ese conocimiento que había sido muy marginal entonces se está volviendo cada vez más central para resumir cómo está el hecho de que las especialidades la importancia entre especialidades cambia en primer elemento y segundo elemento es que hay algo que viene de la economía pero también hay otra parte que viene del contexto y hay que leer los dos al mismo tiempo listo muchas gracias Paula no sé hola hola bueno yo me sentí muy conectada con la exposición que hiciste porque creo que también he pasado por por algunas de las etapas que tú nombraste y es digamos que si muchas de las economistas que bueno no se habla tanto pero sí que tal vez se mencionan un poquito están relacionadas con sus esposos entonces me acuerdo que en mi primera en una de las clases de micro decían bueno y esta teoría la desarrolló junto a su esposa pero ella no es reconocida él todo todo el crédito se lo llevó pues creo que era Marshall no recuerdo bien pero creo que era él y sí pues es bastante marcado esto también me quedé mucho con la idea de que dijiste patriarcal porque creo que sí aceptar y normalizar que la economía está pues hecha más que todo por hombres y para hombres más que todo pensada de esa manera pero te quería hacer la pregunta o sea muy relacionada con lo que acabo de mencionar si dijeron me pareció súper acertado cómo hacer para cambiar eso qué tan lejos estamos cómo cómo incluir eso en el penso y sí como que sea en un tiempo adecuado porque digamos que me parece que este espacio es muy interesante pero digamos que es una materia electiva que pues aquí todos la vimos porque teníamos el gusto y el interés como por saber pero que hay personas que no no tienen esa iniciativa pero pues que si necesitan como un empujoncito como para darse cuenta y decir escucha si pasa esto hay que cambiarlo entonces no sé como qué tan lejos estamos de de incluir esto más como en las clases que son obligatorias o como hacer para visibilizar más que todo esa actitud de normalizar las cosas y ya entendiendo esto como tratar de cambiar vale gracias por la pregunta creo hay dos cosas sobre las que te puedo responder la primera tiene que ver con con el crédito y cómo se adjudica o como quién tiene crédito y por qué lo tiene y sobre eso y en particular sobre las parejas hay varias cosas que se están haciendo entender cómo funciona como la invisibilización de ese trabajo y es algo que es particularmente complejo porque porque no hay no lo puedes no lo puedes ver las pruebas de archivo son bien difíciles de encontrar según lo que te estaba interesada en un momento y no todavía no he encontrado la manera de pensar en cómo pensar el crédito científico dentro de de las parejas pero es algo que ocurre hasta hoy como estaba la semana pasada en una conferencia y alguien estaba hablando de un economista que es importante estaba hablando del aporte que ella había hecho y se refirió a ella como la esposa de él estaba hablando de ella y soporté y yo en ese momento me crucé la mirada con otra persona como ¿qué es esto? no sé a cuántos otros chocó el comentario pero esto es como una exacerbación y solo para resaltar el carácter actual o sea esto no es del siglo XVII creo que estabas hablando de Mil es algo que sigue pasando y hay que ser particularmente no sé tener bastantes precauciones y al mismo tiempo es algo que está cambiando porque la última premio Nobel de economía piense o no lo que piense sobre su trabajo lo bueno y lo malo que puede aportar al final conocemos más a Esther Ruflo que a su esposo entonces hay muchas cosas hay muchas dinámicas también individuales que sería interesante entender en este caso pero es algo que si te interesa me parece que es algo muy en el que hay muchas cosas interesantes para ver y otra cosa de hasta qué punto lo estamos incluyendo o no para eso se necesita como una suerte de trabajo colectivo y de presión colectiva y también eso viene del lado de los estudiantes que lo pidan o sea que le pidan al profesor de micro que les incluya cosas de que están pasando con otros procesos que tienen que ver más con las mujeres o sea yo creo que y eso también hace parte de un proceso más general sobre el que he hecho varias referencias que he hecho varias veces referencias y es que el conocimiento no está ahí de forma natural sino fue algo que fue construido y en esta medida nosotros también somos agentes de la construcción de ese contenido y los estudiantes son actores legítimos que pueden ayudar a que esas cosas capien entonces no es esperar que la clase les aparezca un día sino también pedir que esos contenidos sean incluidos y utilizar cualquier oportunidad también para incluirlos yo sé que hay momentos en los que no puede hacer una exposición en una clase en la que puede irse por ese lado y generar una discusión creo que la clave es saber que esto nos corresponde a todos y que si queremos que eso avance es algo sobre ahí hay que apersonarse también de eso nadie más va a hacer y todos tenemos que hacerlo juntos eso es lo que sí creo y qué tan lejos o qué qué tanto hemos avanzado hace poquito leí un artículo que hablaba sobre qué tanto se ha incluido en los manuales de introducción a la economía y se ha incluido ha cambiado entonces ahí creo que podemos ser razonablemente optimistas pero sobre todo sabernos agentes de este cambio nuestras coordinadoras qué pasó creo que teníamos a alguien más que había pedido la palabra sí fue Diana yo estoy escuchando un poco de eco no sé si todos estamos sí yo también yo también sí sí dale bueno yo creo que la pregunta es un poquito más encaminada a la parte de no sé bueno yo soy de la carrera de derecho y pues yo leyendo el texto de Montesinos pues lo que a mí me concluyó y me impactó bastante es decir bueno ahí existen las políticas públicas hay un reconocimiento a la mujer pero materialmente no han generado cambios en la estructura entonces pues sería plantar varios ejemplos de la ley de los partidos donde tienen que incluirse las mujeres también pero pues o que se han creado políticas públicas o planes para contrarrestar la violencia de género pero pues yo me ponía a pensar desde la parte del derecho cuando uno entonces la pregunta es tú como economista digamos qué estrategias plantearías para que una política pública con un enfoque obviamente de género se pueda materializar o pueda generar algún cambio estructural en la sociedad esa sería la pregunta no sé si si más que todo pues digamos que tiene que ver un poco más con la realización de políticas públicas también y cómo crees que las economistas también tienen que incluirse ahí a mí una de las cosas que me gusta del artículo de Montesinos que les propuse leer es que ella hace muy bien la diferencia entre que haya más mujeres y que haya una política pública que tenga una perspectiva de género y eso lo muestra una de las formas en las que ella logra mostrar esa diferencia es subrayando o resaltando el fracaso de políticas como las cuotas y porque puede ser contraproducente entonces ella cita dos cosas la primera es que en las cuotas suelen salir más beneficiadas las mujeres que están jugando la puesta patriarca como aquellas que se acomodan mejor al sistema tal cual es lo que no va a cambiar las cosas y segundo que de forma más general es que haya más mujeres en sí mismo no va a generar nada hay que ser conscientes sobre las estructuras que están detrás y la forma en la que se está produciendo ese conocimiento creo que eso es lo clave también ese argumento puede extrapolarse a las políticas públicas y así como ¿a qué le estamos apuntando en serio? ¿a que haya más mujeres o que el conocimiento que produzcamos genere dinámicas que sean más incluyentes? entonces esto es una un cambio que queremos hacer superficial solo en términos de equidad de números de que haya una igualdad o queremos de verdad producir otros cambios como en ese otro nivel creo que es la conciencia de los comunistas sobre esa otra dimensión la que puede permitir que haya políticas públicas que cambien las cosas de verdad y en esta medida reflexionar y el saber que podemos criticar el conocimiento que está producido y que debemos hacerlo también para producir resultados que nos parezcan más no sé justos porque la palabra se justifica vale la pena creo que ahora sigue Paula muchas gracias Camila hola Camila ¿cómo estás? hola hola Camila me preguntaba más como encaminada hacia como el posgrado más o menos se hace como el observatorio laboral para la educación del ministerio del interior pues hay más mujeres en estos momentos que se ganan de economía pues eso va a estar en 2017 en este momento estoy neutralizado pero cuando no pues ya mira el posgrado se invierte totalmente la relación pues a pesar de que hay más mujeres que antes se gradúen entonces pues ¿tú por qué crees que esto se hace? yo creo que si no volvemos a lo mismo son por esas dinámicas que existen y esa es una tendencia el caso que tú estás mencionando muy concreto es una tendencia mundial y digamos cuando uno intenta establecer una comparación entre Estados Unidos y Colombia en el caso de Estados Unidos como globalmente puedes encontrar más mujeres entonces sería como una pirámide amplia en la que en la base hay muchas mujeres y cada vez que va subiendo hay menos los estudios del comité del que hablé en una respuesta previa muestran que eso tiende a cambiar y que hay una tendencia que haya cada vez más mujeres que llegan más avanzadas en la carrera que pasan al doctorado dinero los que tienen puestos en las universidades y que van ascendiendo dentro de la carrera dentro de la academia en la carrera dentro de la academia digamos eso es una tendencia que se ve como una progresión en ese sentido se ha dado en los últimos años el caso en Colombia se parece más a como a un obelisco en el que globalmente hay menos y en esas medidas también hay menos que llegan hasta arriba y una cosa interesante es ver como que determina también esa forma de la pirámide que sea como una pirámide más extendida o que tenga más esta forma de obelisco y esa es una respuesta para la que no tengo es una pregunta para la que no tengo una respuesta todavía pero es un tema en el que estoy trabajando de forma muy concreta porque me parece que es centrar para entender las dinámicas dentro de la profesión como cuál es la progresión dentro de la disciplina de las mujeres y verlo en diferentes contextos es importante porque al ver los diferentes vamos a también poder ver qué es lo que es particular de cada caso entonces la respuesta es como continuará por ahora te puedo dar solo este elemento muchas gracias gracias Camila por ahora creo que no tenemos más preguntas no sé si alguien quiere pedir la palabra nuevamente si nadie quiere abrir la si quiere pedir la palabra pues yo meto la cucharada aprovecho este es el momento porque simplemente para hacerte otra pregunta Camila de la cantidad digamos de cosas súper importantes interesantes que dijiste hay una que me pareció súper relevante y es esa de que los efectos de esa lucha feminista dentro de la profesión no solamente digamos son algo que va a hacer que mejore la posición de las mujeres incluso también de los hombres dentro de la disciplina sino también obviamente que algo va a ser algo que va a tener efectos sobre la sociedad misma a partir de diferentes mecanismos y teniendo sobre todo en cuenta esa posición privilegiada que tenemos los economistas como consejeros de las autoridades ese tipo de cosas ¿cierto? entonces hay dos preguntas una ¿qué tipo de mecanismos concretos nos puedes contar que pueden pasar en ese sentido en el momento en que la disciplina cambia un poco se vuelve mucho más diversa y como dices tú no es solamente un tema de números y de cantidades de mujeres contra hombres sino es otra cosa ¿cierto? un pensamiento distinto con metodologías diferentes con otro tipo de valores con otro tipo de preguntas con otro tipo de puntos de vista también etcétera entonces eso como una primera pregunta acerca de esos mecanismos de cómo una disciplina mucho más diversa puede llevar a tener digamos un cambio social en ese sentido más feminista y un cambio político en ese sentido más feminista y lo otro ¿qué tipo de paralelos podemos ver? porque aquí nuestra audiencia como pudiste ver es también bastante diversa en el sentido de las profesiones entonces no solamente tenemos economistas sino que yo creo que muchas de las cosas que tú dijiste se pueden hacer muchos paralelos también con lo que tú nos contaste en la disciplina de la economía con otras disciplinas también que están representadas aquí yo pues siempre hablo con el riesgo de equivocarme muchísimo porque pues yo no conozco mucho de la historia de las otras disciplinas y de la sociología de las otras disciplinas pero me parece que seguramente hay muchas muchas cosas que se pueden hacer entonces muchos paralelos mejor dicho entonces ¿tú crees que podemos hacer un paralelo parecido para algunas disciplinas? por ejemplo Diana hablaba ahorita desde el derecho Janet hablaba ahorita también un poquito desde la veterinaria tenemos politólogas también tenemos estadísticas tenemos mejor dicho tenemos de todo personas de enfermería trabajo social bueno de todas las disciplinas entonces ¿será que ese mismo mecanismo que tú estás planteando para la economía se puede llevar también a otras disciplinas de decir vea una vez que nosotros nos volvemos disciplinas mucho más diversas podemos también generar un cambio en el mundo un cambio en la sociedad un cambio político también en nuestra manera de vivir nuestra visión del mundo etcétera ok por ejemplo está igual de fácil que todas las otras y además además tienes tres minutos ¿no? porque con las dinámicas esta conexión entre entre la la diversidad dentro de la disciplina es una conexión que es difícil de establecer porque va de una cosa social a una dimensión epistemológica y es como la diversidad dentro de la disciplina va a producir conocimientos diferentes yo creo que una forma puede ser interesante de ver las situaciones es que es que es que el valor que se le pueda dar a la diversidad implica también que la jerarquía de los otros valores está modificándose porque como el ejemplo que cité de las médicas en Rusia si se feminiza pierde prestigio entonces pierde prestigio menos menos influyente de eso hay que ser consciente en la economía hay también esta actitud súper defensiva de algunos hombres dominantes en economía de estar contra eso que también está en juego eso es el prestigio de los economistas que fue ganado con muchos esfuerzos durante el siglo XX entonces hay que yo creo que hay que apostarle a los dos y sobre todo tener muy clara la idea de que lo que pasa dentro de la economía como lo que pasa dentro de cualquier otra disciplina es algo que se construye con la sociedad y son entonces si es ver esa conexión lo que yo creo que podría hacer más fértil la diversidad dentro de la economía para que produzca resultados diferentes por fuera y en este diálogo con la política económica y creo que también otra cosa importante y una cosa que aporta la perspectiva de la economía es salir de un espacio que es únicamente teórico y ir más a un conocimiento que está más situado y en esta medida creo que también puede haber pistas para explorar ahora como pasa en otras disciplinas tampoco conozco muy bien otras disciplinas entonces te puedo hablar de la sociología que conozco un poco mejor y lo que es interesante en la sociología sobre todo en comparación con la economía es que hay unas dinámicas que muestran que las disciplinas que tienen menos prestigio social atraen también ciertas poblaciones y hay muchos estudios conozco el caso de Francia en particular en el que la procedencia social de las personas puede generar una suerte de reproducción de la jerarquía al interior de la disciplina creo que también hay que repensar el conjunto de los valores porque hay más hombres en finanzas y más mujeres en psicología o algo así también creo que es en esta idea de pensarlo como conjunto que podemos encontrar respuestas y me parece importante también que sea algo que existe en todos como ser consciente que esos procesos que no es neutro quien está produciendo el conocimiento y las dinámicas sociales al interior porque es algo que le cae a todo el mundo no importa si está haciendo veterinaria o economía o cualquier otra cosa perdona super eso eso último también lo relaciono con lo que nos contaste tu trabajo con Andrés Guido sobre las economistas colombianas y el tipo de mujeres que eran también las primeras economistas colombianas y que además hoy en día también podemos pensar un poquito desde como la sociología de la disciplina también qué tipo de personas somos los economistas no solamente en Colombia sino pues en cada uno de los países pues y también para eso hay mucha evidencia de que hay un cierto tipo de personas muy particular que decimos estudiar economía o sociología o lo que sea no sí creo que eso es clave también dentro de él y eso es muy o sea también en el caso de Colombia tengo menos distancia y es bueno y malo al mismo tiempo porque dentro de los análisis que puedo hacer hay muchos elementos de contexto que tengo ya entonces ahí es bastante interesante hacerlo también en un caso en el que tienes menos distancia estás obligado a creártela pero al mismo tiempo estás lleno o estás impregnado de información con el que solamente que te digan un apellido entiendes bastantes cosas así que esto es otra clave en esta investigación yo no sé si hay alguna otra pregunta Valentina, Eva, Laura ustedes son las las jefas Janet tiene una pregunta hola perdón yo decía que a ver si de pronto Cami tiene un momentico dos minutos para pasarnos un poquito de tiempo terminamos sí es que yo estoy como me quedó haciendo mucho ruido lo que contabas tú la historia de que la medicina perdió prestigio en Rusia Rusia fue el país que dijiste ¿cierto? porque aumentó el número de mujeres o sea esto está esto está demostrado o sea esto realmente pasa o sea esto puede pasar en todas las disciplinas lo digo yo por mi profesión porque hace 20 años el porcentaje era menos del 10 ahora estamos 50-50 en los que entran y más o menos en los que salen pero lo que estás diciendo es la primera vez que lo escucho y estoy súper impactada no, no pero bueno muy bien que me haces esta pregunta antes de terminar porque es importante hacer la aclaración el problema ahí no es que haya más mujeres el problema es que se asocie que haya más mujeres con algo negativo entonces creo que es algo sobre lo que tenemos mucha influencia y el contexto actual es particularmente positivo para que el hecho de que haya más mujeres sea algo positivo y por eso es lo que a eso es a lo que tenemos que apuntarle por eso también digo que es tan importante conectar lo que pasa al interior de una profesión o de una disciplina con lo que está pasando en el exterior no es esa pérdida de prestigio no es neutral o sea como lo pasa en el vacío esa pérdida de prestigio por ejemplo en el caso de Rusia pasa en unas condiciones históricas muy particulares en las que las mujeres estaban pasando por como la percepción social de las mujeres era muy negativa entonces también creo que es un contexto diferente en el que hay que ser cuidadosos porque hay gente que cuida sus privilegios y va a cuidarlos y es bien entendible pero el ser consciente de eso también permite ser no sé tener estrategias que son más más efectivas y no y que se feminice muchísimo mejor y que sea fuente de más prestigio creo que eso es lo que hay que apostar ok gracias ya descansé gracias entonces ahora yo meto tras la cucharada pero ahora sí otra vez para agradecerte Cami por tu presentación por todas tus respuestas a toda la audiencia también por todas las preguntas y las intervenciones a Eva a Valentina y a Laura también por la organización y Cami lo que te dije yo me voy con una cantidad de anotaciones de preguntas de una cantidad de información y de cosas súper interesantes que aprendí muchas gracias mañana te cuento cuando hablemos pero muchas gracias y a todos y a todas muchísimas gracias otra vez por por sus comentarios y Cami tú siempre bienvenidísima aquí en tu casa en tu universidad estoy muy contenta de poder estar en este tipo de espacios muchas gracias por la invitación muchas gracias a Valentina a Laura y a Eva por haber presentado esta presentación por haber hecho mi presentación que me pareció me puso un poco emotiva y es muy chévere siempre tener esa forma de comunicación y ver también que esos temas les interesan y nada mucho ánimo en el resto del seminario felicitaciones a Eric por estar organizando esto y a todos ustedes por haberte interesado y estar activos en estos temas muchas gracias Camila ahora si ya son como las 11 de la noche allá en Francia entonces que descanses que duermas ya se acabó el día muchísimas gracias chao que les vaya bien a todos y a todas chao gracias gracias Camila chao gracias Camila chao muchas gracias adiós buena tarde muchas gracias excelente tarde noche para todos gracias chao muchas gracias perfecto muchas gracias nos vemos el próximo lunes entonces gracias a todas otra vez Valentina Eva y Laura muchísimas gracias muy chévere gracias chao 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 que estén bien